Saludos y caballeros, la revisión del día de hoy es bastante más diferente a lo que hemos hecho en el canal sobre todo porque he de aceptar que haciendo esta revisión me vi sobrepasado en los conocimientos que yo actualmente tengo el ser un foco 100% gaming a mí me ha evitado el hecho de estar aprendiendo cosas como es esta HEPC las HEPC tienen un propósito muy diferente al de una gamer en este caso las opciones que ustedes van a ver para este tipo de plataformas son mucho muy diferentes a lo que nosotros consideramos para gaming así que yo siento que mucha de la opinión del gamer incluida precisamente la mía tendría poca relevancia al momento de estar opinando de quién es y para quién es porque estas son plataformas que se deben de planear con muchísima anticipación y no nada más es cosa de llegar y ver en PC Park Picker las opciones que tienes para llevar a cabo esto sí, obviamente, esta es la plataforma X299 de Intel y tienen el competidor más fuerte con el 3960X con un precio muy similar en todo con respecto a componentes sí, obviamente hay una especie de 200 dólares de diferencia entre un procesador y otro pero aquí no estás eligiendo tanto por el precio y se van a dar cuenta del por qué por qué hay que tener en cuenta tantas cosas así que en esta revisión vamos a estar analizando la designaria 10G de Gigabyte una tarjeta madre de gama ultra, digámoslo así y un genial Intel Core i9-10980XE antes de empezar debo de agradecerle mucho a Gigabyte y a Intel el hecho de que me hayan permitido probar esta plataforma porque realmente nunca lo hubiera hecho por mi propia cuenta por lo que les digo, o sea, las necesidades que esto está satisfaciendo son completamente ajenas a lo que nosotros estamos viendo así que muchas gracias por parte de ustedes dos de permitirme estar probando esta plataforma que realmente es un monstruo ya sea que tú elijas el equipo Red o el equipo Blue la plataforma HEPC es de otro mundo y vamos a empezar a analizar esto y van a ver lo diferente que se debe de estar teniendo la cabeza al momento de estar eligiendo las piezas así que sí, me quedé obsoleto al momento de estar revisando estas cosas y tengo mucha obsolescencia si es que se usa una palabra, ya saben que me gusta inventar palabras en toda la casa no tengo muchos dispositivos para analizar muchas de estas cosas y me dio muchísima pena me dio una pesadilla de casi un mes estar viendo esta cosa vamos a hacer la revisión tradicional de la tarjeta madre y después en esta misma revisión es lo del procesador pero la tarjeta madre realmente cuando nosotros estamos tocando una tarjeta madre y estamos analizando una tarjeta madre y estamos pidiendo una tarjeta madre siempre nos tenemos que tener en cuenta todos los dispositivos de entrada y salida que vamos a poder estar metiendo en esta plataforma y me voy a ir un poquito más rápido porque esto está muy saturado de información cuando tú estás viendo el panel trasero de esta cosa que es precisamente lo primero que estarías viendo analizando porque tienes que ver la conectividad que vas a estar soportando pues es realmente decepcionante cuando estamos viendo la parte de atrás te sorprendes de que haya tan pocos puertos USB pero ojo y atención a todo lo que les voy a decir aquí los puertos USB disponibles son USB 3.2 de primera generación lo cual obviamente nos representa un cambio muy significativo en la tasa de velocidad de transferencia de datos que hay en estos puertos si son muy pocos pero si ustedes pueden ver también tenemos dos puertos Thunderbolt 3.0 que teóricamente nos podría dar velocidades de hasta 40 gigabits por segundo de transferencia esto no es lo relevante lo relevante es que en conjunto estos dos puertos Thunderbolt pueden estar soportando hasta 12 dispositivos conectados en total y estamos hablando de conexión a otros servidores porque esta motherboard es clase servidor y pueden estarse conectando en conjunto hasta 12 servidores y sacar señal de dos pantallas 4K a 60 Hz así que por conectividad ni siquiera te preocupas porque esos puertos USB 3.2 al momento de que tú estás teniendo tantas opciones con el Thunderbolt pues metes un hub de USB y estarías completamente listo pero aquí es cuando mi ignorancia realmente me atacó y me puso en el suelo y yo dije ¿por qué tiene dos puertos DisplayPort de entrada? o sea ¿qué van a hacer? ¿qué capturadora tienen? ¿qué hay ahí? resulta ser que para sacar la señal 4K tienes que agarrar tu tarjeta de video en el puerto DisplayPort y con un mini cable lo conectas a la tarjeta madre tiene dos conexiones para dos puertos Thunderbolt entonces si tú conectas eso a tu puerto de entrada de DisplayPort vas a poder tener la salida de los monitores a 4K a 60 cuadros por segundo en dado caso de que tú lo necesites o que tengas un monitor Thunderbolt y lo vas a poder hacer sin problemas nada más con esta cuestión también podemos ver que tenemos dos puertos de Ethernet pero esto obviamente en un grado de servidor pues es completamente coherente porque tienes que tener conexiones sin fallos y está tan sin fallos esta cosa que ya tiene el escudo la protección del backplate trasero integrado y también tiene 25 controladores para estar evitando problemas con la estática está cerdísimo esto si se te daña un puerto Ethernet el otro va a seguir funcionando es la garantía que dan pero no es todo esta cosa es 10 gigabits en ambos puertos si puedes manejar el Internet y el Ethernet con cada uno de ellos simultáneamente sin pérdidas sin nada es una tasa de transferencia ridícula y nuestras computadoras de inclusive no tienen red de 10 gigabits no tengo ni el switch para probar 10 gigabits así que realmente es cuando empezamos a notar nuestra obsolescencia en el apartado de audio que está también ahí en el panel trasero también podrás ver una salida de audio digital y obviamente en el apartado de audio no tenemos tantos problemas pero eso lo veremos un poquitito adelante porque es audio de grandísima calidad también podemos ver el anclaje de las antenas y estas antenas son importantes porque es Wi-Fi 6 esta cosa tiene Wi-Fi 6 yo no tengo router Wi-Fi 6 no tengo ni un solo dispositivo Wi-Fi 6 para estar corroborando las velocidades que nos están prometiendo pero si es una velocidad significativamente mayor que nosotros ya se los presentamos en una presentación que tuvimos de Intel entonces lo que les estamos diciendo aquí no habíamos puesto la decoración de este Wi-Fi 6 que es 802.11ax eso es básicamente lo que tenemos tenemos una antena magnética que es direccionable dependiendo de donde estés tú poniendo las cosas la puedes poner, bueno, ya me están entendiendo no hay detalle y también tiene Bluetooth 5 y no tengo ningún dispositivo Bluetooth 5 así que ha sido fascinante la manera en la que la de Signare 10G ha estado metiendo desempeño y también unos buenos looks así que tenemos ahí una antena que realmente al menos en algo tradicional de medidas de Wi-Fi tenemos unas velocidades bastante constantes, aceptables y no hay ningún problema ahí al respecto creo que ninguna marca se va a deshacer del sector gamer y si están poniendo aún en esta plataforma de HEPC están poniendo soporte para RGB es un soporte muy discreto y vamos a empezar con el tema más fácil por esta parte tenemos RGB en la parte de arriba bueno, en donde estaría siendo la parte trasera del panel trasero la cubierta, ahí tenemos RGB full color y tenemos cuatro anclajes para RGB dos de esos anclajes son a 12 volts y dos son a 5 volts ya sean normales o direccionales tienes la opción para estarlo haciendo te lo estoy poniendo en pantalla donde se encuentran ubicados cada uno de ellos he de decirles que yo, por mi propia cuenta decidí no instalar el software de RGB porque obviamente estos softwares también siempre están en segundo plano y podrían estar cambiando las pruebas que hicimos así que por esa parte decidimos no estar haciendo pruebas de RGB pero tengan confianza en que como pueden ver tenemos RGB disponible y las opciones en dado caso de ser necesarias como ustedes se darán cuenta estamos describiendo un monstruo y no sería un monstruo si no estuviera completo con muchas conexiones tenemos ocho puertos SATA y además siete conexiones para M.2i así como lo escucharon damos de caballeros tres los tenemos directamente en la motherboard cubiertas por unos pequeños trozos gigantescos sólidos de aluminio con thermal pads los thermal pads realmente están en todos lados no han ahorrado absolutamente nada en ello si, en la tarjeta madre tenemos tres presentes y en la parte de abajo tenemos un placeholder para poner otro puerto M.2 pues yo creo que aquí Gigabyte decidió no ponerlo porque ya tenemos mucha saturación en las líneas PCIe pero en uno de estos puertos está instalado la tarjeta Wi-Fi así que si tú quieres ocupar ese lugar o no estás ocupando ni el Bluetooth ni el Wi-Fi pues lo puedes desinstalar y puedes poner ahí tu unidad M.2 pero me estás diciendo pollo que no más tenemos tres sí porque aquí tenemos otras cuatro en esta tarjeta de expansión es la Aorus Gen 4 AIC y esta cosa es monstruosa está muy pesada porque tenemos un backplate trasero de metal y al momento de que nosotros estamos retirando estos tornillos podemos ver que tenemos lugar para cuatro unidades M.2 con un ventilador con múltiples sensores de temperatura y ojo ahí tenemos un mega thermal pad gigantesco por ambos costados y enfriados con un bloque sólido de cobre esta cosa realmente es muy pesada y ya en sí es una grandísima solución para todos aquellos que les encanta estar haciendo RAID o tener cosas ahí a la mano con archivos gigantescos esto quiere decir básicamente que Gaby podría estar editando 4K 60 cuadros por segundo sin que su computadora se esté atrasando ni que está haciendo proxys ni que está haciendo nada simplemente le iría así precisamente estas son las soluciones que les digo que luego no tomamos en cuenta para estar migrando a este tipo de plataformas y ya podrán estar entendiendo del por qué inclusive nosotros no estaríamos todavía optando por una de estas entonces déjenme decirles que esta tarjeta madre tiene aparte del conector de 24 pines tenemos el conector que normalmente encontramos para el procesador pero el conector para el procesador yo por lo regular lo había conocido de 8 y 6 o 8 y 4 y aquí me encuentro dos conectores de 8 completamente así que la fuente de poder me falló y ojo, 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 ojo que esos no son los únicos conectores para la fuente de poder que hay tenemos otro conector en la parte baja para estar alimentando todos los puertos PSY porque esta cosa te acepta Quad Sly o Quad Fire quiere decir que tú vas a poder estar utilizando y programando porque sobre todo esta plataforma y sobre todo generación 10 ese es para estar programando en interferencia ya lo estaremos viendo más adelante que podrías poner tu Sly o tu Quad Sly de 2080 Ti de Titanes, de Cuadros o de Fire Pros donde tú quieras, como tú quieras y ese conector va a estar alimentando todos los puertos PSY que estarían siendo poblados tenemos PSY, X16, X8, X8 y X16 así que no hay problema por cuestiones de velocidad en ese aspecto pero por qué me estaba enfocando tanto en la fuente de poder porque ya se habrán dado cuenta el reto increíble que tuvimos tenemos que tener dos conectores separados para CPU ocho pines cada uno el de 24 que es obviamente nunca nos va a faltar y otro extra también para estarlo metiendo directamente alimentando a los puertos PSY y aparte necesitas la fuente que también te esté alimentando todas esas tarjetas de video así que si es un reto exageradamente grande estar encontrando la fuente adecuada para esto afortunadamente teníamos ahí una fuente de Deepcool que ya estaba preparada para esto en los conectores ustedes podrán ver que tienen una cubierta de metal están protegidos también para rigidez y para estática como les dijimos que tenemos 25 circuitos integrados a lo largo de toda la motherboard para estar teniendo en cuenta esto de la estática y se lo tomaron muy muy en serio así que también los pines son especiales todos los pines de nuestras conexiones a las tarjetas madre por lo regular son huecos o semi huecos los pines de esta tarjeta madre son completamente sólidos para que no tengas problemas de interrupción al momento de que estás poniendo la fuente de poder y entregando la energía y la energía es horrendamente monstruosa tenemos 12 fases 12 fases alimentando a nuestros procesadores y cada fase tiene un rating de hasta 70 amperes lo cual nos está dando que en total con su circuito integrado que también está controlado en toda la entrega de poder estaríamos hablando de 840 amperes que estaría pudiendo recibir tu procesador sin problema y no vas a estar enfriando con cualquier cosa el enfriamiento también el enfriamiento pasivo me encantó me encantó porque tenemos un solo caloducto en forma de herradura cuadrada que va desde el chipset las fases y también estaría tocando parte del panel trasero y parte del audio los thermal pads que usaron durante todo este recorrido tienen un buen rating pero no nada más es la cantidad ridícula de thermal pads que tiene esta cosa sino también en el área de los MOSFETs para hacer contacto directamente con este caloducto tiene un recubrimiento de nanocarbono para estar enfriando pasivamente mejor estos componentes nunca había visto tanta dedicación en un diseño de algo nunca había tenido tanto contacto con algún tipo de servidor y es realmente fascinante la manera en la que están pensando en solucionar todos los problemas así que ya vimos la energía ya vimos la entrega y ahora veamos la RAM la RAM realmente tenemos bastantes cuestiones obviamente podemos tener hasta 256 GB de RAM en DIMS de 32 GB cada uno con una velocidad monstruosa de hasta 4333 MHz obviamente con overclock wow bueno así te pone a pensar la cantidad de cosas que se pueden hacer con esa cantidad de RAM tan monstruosa que nos está aceptando la tarjeta madre y también el propio procesador pero como somos gama baja aquí en este canal nada más la pudimos llenar con 32 GB así que el total potencial de esta unidad pues obviamente no la pudimos sacar esta RAM obviamente es de HyperX y bueno hizo un muy buen trabajo en las pruebas hasta el gabinete tienes que tener cuidado al estarlo buscando porque en puertos de expansión tenemos dos conectores para panel frontal que son USB 3.2 también justo como los de la parte trasera pero tenemos dos conectores así que vas a tener que buscarte un gabinete que tenga dos conectores USB 3.2 para que le saques todo el jugo también y obviamente también tenemos un puerto USB tipo C para estar poniéndolo en el panel frontal yo no conozco muchos gabinetes que tengan USB tipo C en el panel frontal pero aquí ya puedes hacerlo y también acepta turbo charge para tus dispositivos pero esto es con un software aparte que tienes que estar instalando para obviamente estar controlando y no viene indicado el rating total en amperes que estaría sacando para estar teniendo en cuenta la carga rápida pero ya sabemos que carga rápida empieza a partir de 2 amperes así que estaríamos esperando mínimo 2 amperes en ese puerto para manejar la temperatura tenemos 7 sensores a lo largo de toda la tarjeta madre incluyendo los que tenemos aquí en este puerto de expansión y obviamente también se lo toman muy en cuenta la temperatura no solo de la motherboard sino de la vecindad tenemos más bien dos termistores que son dos cables con un sensor especial que lo puedes ubicar en distintas partes estratégicas de tu gabinete ya sea en la parte de los discos duros para ver si está teniendo sufrimiento o que estemos teniendo también una en la entrada de aire para saber si estamos ciclando bien el aire y ojo ahí tenemos un sensor de ruido si es un pequeño micrófono que se conecta directamente a esto le das el rango y te avisa cuando algo está haciendo ruido porque cuando algo empieza a hacer ruido quiere decir que puede iniciar un fallo así que es paranoica la manera en la que están controlando temperaturas y ya está ruido aquí para ventiladores dios de mi vida son ocho tomas dos de ellas son para bomba y también todo el 100% de estas terminales para ventiladores que en total son ocho como les dije tienen soporte para ventiladores de hasta 24 watts de consumo estaríamos hablando ya de ventiladores delta muy pesados de tipo ya para servidores como les digo y sin problema la va a estar manejando esta gloriosa tarjeta madre y obviamente esto no estaría completo sin un buen códec tenemos el ALC1220VB de Realtec es un códec bastante poderoso que obviamente está acompañado con capacitores WIMA FPK2 y sonido espacial DTSX cuando estás conectando tu micrófono o tus audífonos obviamente como la mayor parte si no es que el 100% de las tarjetas madres va a detectar la impedancia y va a mejorar el aspecto del sonido del micrófono y de tu audio en dado caso de que tengas audífonos de alta impedancia ojo ahí en ningún lado encontré el máximo de impedancia que te está soportando esa tarjeta madre así que no sabemos si esos audífonos de 300 ohms van a poder ser levantados correctamente aquí pero bueno al menos tenemos muy buen soporte y con el DTSX pues no sé qué más quieres el overclock es importante también no tan importante en una estación de trabajo porque al momento de que estás haciendo overclock puedes añadir una inestabilidad en el sistema por eso estas máquinas cuando se les hace overclock no se prueban una semana se prueban un mes al menos para saber si están estables o no un mes 24 horas todos los días así que no creo que sea tan sensato estar haciendo overclock en estas plataformas a pesar de que se puede hacer pero bueno en dado caso que lo quieras hacer y que algo se arruine no te preocupes tienes Dual BIOS Dual BIOS se te arruina uno cambias al otro y listo ya no hay ningún problema esto nada más es de la tarjeta madre no hemos hablado del procesador y ya vamos a empezar a hablar del procesador antes de verlo del procesador obviamente tuvimos en cuenta que tuvimos una pésima elección de gabinete ¿por qué? porque también esa tarjeta madre es EATX nunca habíamos tenido una EATX aquí en el canal y bueno hicimos milagros para que estuviera alcanzando en este gabinete que también viene una revisión obviamente no estoy diciendo que es un gabinete malo para nada simplemente que vas a tener que tener en cuenta muchas de las decisiones que vas a tener que tomar por tamaño opciones de conectividad y a su mecha te va a dar un dolor de cabeza pero el dolor de cabeza baja cuando estás viendo las opciones que estás teniendo ya de desempeño real en pruebas reales y para eso ya vamos a entrar al terreno del 10980XC un procesador de 18 núcleos y 32 threads que es realmente monstruoso te promete 3.0 GHz de velocidad base con turbo hasta 4.6 y Intel tiene un nuevo agregado que es el Turbo Boost Max 3.0 el Turbo Boost Max 3.0 te lleva a velocidades de 4.8 GHz esto es cierto y no es cierto a la misma vez pero vamos a ver el por qué antes de empezar a decirles de las pruebas obviamente no tengo cuestión o no tengo ninguna manera de estarlo comparando contra la competencia pero si tenemos aquí nuestros equipos que tenemos 9900K y 9900KS y decidimos ponerlos al tú por tú con este monstruo obviamente palidecieron en muchos aspectos pero también resultaron ser muy buenos en sus propias áreas cada uno de ellos y se puede notar la diferencia muy fuerte aquí si obviamente es un procesador de 14 nanómetros y ahí viene el meme pero obviamente no es no es fácil de dominar este es un verdadero monstruo cuando les estoy hablando de velocidades máximas obviamente ahí debe de haber un asterisco y si lo hay al menos al menos lo tuvieron ahí intel de que fueron honestos de que obviamente no es en todos los cores porque este es un procesador que tiene un máximo de 165 watts de tdp eso ya es monstruoso eso ya te limita las maneras en la que tú estás haciendo las cosas por eso te digo que el overclock está como que fuera de línea y el pedir que los 4.8 gigahertz se mantengan constantes en los 18 cores francamente con las opciones de hasta enfriamiento líquido no es posible llevarlo a cabo porque simplemente no tendríamos el enfriamiento tan robusto para estarlo llevando abajo nosotros decidimos hacer un sistema cero ruido así que es por eso que optamos por el Noctua DH15 para estarlo poniendo y un par de ventiladores nada más un par de ventiladores Noctua uno en la parte frontal y uno en la parte trasera obviamente esta solución tan robusta de enfriamiento la seleccionamos porque es capaz de disipar hasta 220 watts y se van a dar cuenta como estuvimos consumiendo de energía de una manera pesadísima los 18 cores fácilmente pueden con las instrucciones ABX2 y ABX512 sin problemas pero este procesador tiene un sentido como tiene apoyo de inteligencia artificial tenemos dos cores dedicados única y exclusivamente a ABX15FMA aquí se ve esa importancia del por qué estarías eligiendo esta cosa es porque tiene soporte para Deep Learning y Deep Learning obviamente es muy importante para muchas de las personas que están haciendo clasificación de objetos traducción en tiempo real reconocimiento de idiomas reconocimiento de objetos también clasificación de imágenes esto es lo que tenemos en Google Fotos básicamente que tenemos y ponemos ahí perro en Google Fotos y te aparecen todas las opciones de tu perro eso no lo puedes hacer todavía en tu máquina en tu PC de escritorio no puedes buscar por ese tipo de clasificación de imágenes pero esta cosa sirve para estar clasificando imágenes como por ejemplo los las tiendas de autoservicio que tiene Amazon al momento de que tú estás teniendo un sistema que clasifica y detecta una persona que clasifica y detecta un objeto esto es para lo que sirve para estar programando con interferencia múltiples ecuaciones una tras otra tras otra tras otra tras otra y para eso sirve este procesador pero ya cuando estamos haciendo estas cuestiones estábamos esperando que un chico nos estuviera ayudando y muchas gracias por dejarnos colgados y no pudimos hacer las pruebas porque esto es un entorno completamente de programación muy muy pesado y nos falló la persona que nos iba a estar apoyando al respecto así que tuvimos que abogar por pruebas más sencillas cuando estamos haciendo las pruebas obviamente antes de hacer las pruebas tenemos que ver el consumo el consumo en watts comparado con los otros dos procesadores pues obviamente se te va a los cielos es un procesador que si consume muchísimo pero ya también sabemos y no sabíamos que estos procesadores o esta gama de procesadores pueden y es generalmente acertado que estén consumiendo tanta tanta energía pero cuando lo estamos viendo ya por ejemplo en un Vray Benchmark podemos ver obviamente la capacidad de estar haciendo este tipo de procesados con esta unidad cuando estamos pasando ya a Cinebench que personalmente saben que no me gustan las pruebas sintéticas porque no representan un incremento en la vida real si podemos ver que este procesador si deja muy por debajo por obviedad a los otros dos procesadores pero cuando vemos el desempeño de Single Core si podemos entender del lugar que ocupa el 9900K y el 9900KS en gaming podemos ya asumir cuál es el mejor en gaming cuál le va a ir segundo y obviamente cuál no es para estar jugando lo podemos ver claramente ahí pero si hay una prueba que nosotros si conocemos muy bien que es el renderizado de videos así que en el renderizado de videos el setup fue un video de 10 minutos 4K 60 cuadros por segundo 100 megabits y exportarlo únicamente con software que quiere decir que el procesador va a hacer la mayor cantidad de trabajo este sistema también la acompañamos con una RTX 2080 igual de la marca Gigabyte para estarse apoyando en estas tareas de edición de video y obviamente no tiene video integrado este procesador así que teníamos que si o si poner una tarjeta de video así que cuando estamos haciendo la comparativa con los mismos equipos en nuestras distintas máquinas podemos ver que si el renderizado sola única y exclusivamente hecho por puro procesador es rapidísimo es monstruoso pero aquí si tenemos que hacer una aclaración cuando nosotros estamos activando aceleración por hardware en premier y no podemos activarla en esta unidad porque no tiene procesador gráfico bueno cuando activamos el procesador gráfico en nuestros procesadores de nuestras otras plataformas y utilizamos esa propia aceleración nosotros estamos teniendo exactamente el mismo tiempo renderizando con procesador y tarjeta de video que lo que tarda este procesador en sí mismo hacer todo el renderizado de video son tiempos exageradamente similares pero obviamente la aproximación a la resolución de este problema es muy diferente cuando va a haber una mejoría cuando nosotros estamos poniendo a exportar objetos con muchísimos efectos gráficos transparencias animaciones y demás que tenga que realizar el programa para estar renderizando como por ejemplo cambios de cámara raros si vemos una mejoría muy intensa en el renderizado porque este procesador deshace todos esos scripts así que en situaciones normales de nada más cortas una timeline pues sí no hay tanta beneficio pero si se ve muy beneficiado cuando tenemos ya efectos muy intensos que si es muy positivo que a pesar de que en esta cosa no puedes estar jugando o no deberías estar jugando o más bien no es ni siquiera para estar jugando bueno si tú quieres darte un break asignas la mitad de cores a tu renderizado asignas la mitad de cores o máximo 6 cores yo creo de este procesador a tu juego y estás jugando y renderizando al mismo tiempo y es exageradamente surreal hacer así que es por eso que creo que los gamers en estas plataformas a pesar de que existe el costo beneficio nuestra opinión no tiene mucho peso no debería de tener mucho peso porque esto lo utilizan personas que saben lo que están comprando o lo que están necesitando si necesitan más poder para un procesamiento o un cómputo más generalizado pues obviamente tienes la plataforma de Ryzen pero cuando estás obteniendo ya resultados por interferencia o necesitas trabajar en interferencia pues esta es la plataforma que vas a estar utilizando obviamente también hay muchas cuestiones de inteligencia artificial que no nada más hacen con procesador sino se pueden hacer nada más con tarjetas de video así que la elección de la plataforma es lo más complicado que yo he tenido en la vida es muy difícil estar encontrando el equilibrio que uno busca en un equipo gamer porque el equilibrio no nada más representa una inversión de precios sino representa una experiencia hacia el resultado final para la única tarea que tú estarías utilizando o para lo cual vas a dirigir tu workstation así que una tarjeta madre absolutamente monstruosa un procesador ridículamente exagerado para hacer cuestiones en fuerza bruta y realmente de nueva cuenta gigabyte y intel les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de reaprender cosas de ver otro mundo que estaba ahí enfrente de mis ojos y jamás lo tomé en cuenta los retos que se tienen que tener para tener un buen rendimiento y un buen setup son gigantes y jamás los había tenido en mi vida y acabo de aprender una cantidad de cosas que ustedes no pueden creer atención al detalle desempeño que bueno no va a desaparecer nada más por ser 14 nanómetros y francamente emocionado y espero que esta mega revisión tan gigantesca les haya gustado porque genuinamente me hizo crecer como persona como reviewer y muchas gracias de nueva cuenta yo quiero saber las opiniones de ustedes con respecto a todas las elecciones que se tienen que hacer para estar teniendo en cuenta esta plataforma consideras que es fácil ensamblar una HEPC yo no yo ya no así que no sé si nos vamos a migrar a esta plataforma o a la competencia pero si lo hacemos vamos a tener que investigar mucho y no es tan fácil nada más con decir esta vale menos porque el equilibrio es muy muy difícil de obtener para lo que tú quieres sin más por el momento se despeda de ustedes Ninja Pollo enfrente de cámara gabachita detrás de cámara y edición y nos vemos a la que sigue bye bye ¡Gracias!